hola chicas bienvenidas aquí a su canal traigo un nuevo vídeo con la uña pecera la novedad les recomiendo mirar otros vídeos de otras chicas para que tomen ideas yo mire varios tomé mis ideas y aquí está lo que yo logré les voy a explicar un poquito el proceso del vídeo en es una manita de práctica le pegué el chip del tamaño normal que debe de ser pero agarré uno más grandecito lo doble lo doble un poquito para que quedara bien la curvatura para que se haga más la curva y lo doble pero es más grande que el size que le pegué al dedo de la mona y lo acomodo arriba y le comienzo a introducir le comienzo a introducir acrílico en las orillas tratando de que quede un poco levantadito que no quede totalmente pegado al otro tip después me doy cuenta que se me había olvidado ponerle acrílico en la uña para que el aceite no toque la uña de la persona y lo introduje lo puse pues cuando me di cuenta se lo puse por debajo pero yo le puse un acrílico que yo hice que tiene mucho brillo después introduzco la decoración en el trato de que quede levantadita la uña que no quede muy pegada por eso lo agarro el por eso agarro el chip más grande y lo doblo para que quede el espacio donde vamos a meter la decoración y el aceite porque tienen que usar aceite no agua aceite de bebé no aceite de cutícula ni aceite de oliva ni nada aceite de bebé el transparente después introduzco la decoración otro punto es no usar mucha porque si no no tiene movimiento a mí se me fue un poquito la mano pero ustedes agreguenle menos después tampoco no le metan el aceite hasta que le tapen un poquito más de la mitad del hueco de arriba con acrílico y después ya pueden introducir el aceite y tapar es para que no agarre tanto aire y otra cosa no pongan aceite hasta arriba porque tiene que quedar una tipo burbujita porque la burbujita es la que hace que la decoración suba y baje si no le dejan esa burbujita tampoco su decoración se va a mover después van a encapsular por completo la uña de punta orilla y la encapsulan completamente y la liman como una uña normal la liman la pulen pulan eso sí como es una uña cristalina tenemos que pulirla muy muy bien para que el efecto sea limpio me gustó mucho el resultado chicas espero que les guste es mi manera de hacerlo les recomiendo miren otra pero yo no soy una profesional como siempre se los digo pero yo le hice la lucha y espero les sirva y las dejo con el vídeo perdónenme que no les grabé cuando pegué las piedritas pero mi celular se había quedado sin pila pero aquí está lo que yo logré y saludos a todas bendiciones cuídense mucho y nos vemos para el próximo vídeo adiós y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.